shakira ha decidido romper el silencio y confesar lo que está sintiendo en medio de esta situación difícil de su vida en la que además de separarse de su ex pareja gerard piquet también enfrenta un proceso legal en españa y el complicado estado de salud de su padre la colombiana reveló con detalles lo que califica como sus horas más oscuras la intérprete de moscas en la casa contó que para ella ha sido muy complicado no sólo separarse del padre de sus hijos con el que estuvo por más de 10 años sino también por el constante asedio de la prensa ha sido difícil no sólo para mí sino también para mis hijos increíblemente difícil tengo paparazzi acapando frente a mi casa 24 7 y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos excepto mi propia casa ya sabes no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan así que es difícil comenzó diciendo aunque intenta ocultarle toda la situación a sus dos hijos sasha y milán comenta que en su colegio igualmente sus amiguitos les hablan de lo que dicen de sus padres en internet intento ocultarle la situación tanto como puedo es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertar en algún momento pero no es real dijo a pesar de que le ha costado mucho poder procesar la ruptura shakira piensa en todas las mujeres del mundo que como ella están pasando por dificultades y que incluso viven una situación peor que la de ella para aquellas mujeres que como yo creen en valores como familia el gran sueño de tener una familia para siempre ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por la que puede pasar pero creo que las mujeres somos resilientes sabes tenemos esta resiliencia que es inacta y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros así que me preguntas cómo gestiono esto me las arreglo supongo recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos que necesito ser lo que ellos quieren que sea y en lo que yo quiero que se conviertan y quiero estar allí también para todas las personas que me han demostrado su cariño y su apoyo esa es mi mayor fortaleza ese es mi motor más poderoso en este momento manifestó sobre todo lo que ha dicho en la prensa sobre la nueva pareja de gerard piquet y la supuesta infidelidad a shakira la cantante dijo que le parece un circo total me parece un circo total y muchos están especulando sobre todo estos aspectos de nuestras vidas y más importante aún de nuestros hijos cuando ni siquiera casi nada de lo que se dice es remotamente cierto independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos gerard y yo como ex parejas él es el padre de mis hijos tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos afirma afortunadamente la colombiana está contando con el apoyo de su familia y de sus grandes amigos como chris martin juan luis guerra y alejandro sanz queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no sólo se preocupan por mí como artista sino como persona como ser humano su apoyo me ha hecho sentir que podía estar sola pero no sentirme sola expresó